¡Ale! 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 Que pase y no me hable Hay que cuidarse y mirar a mí Que pase y no me hable Si yo no voy Ojo ni bebo Que con buenos días Nadie Si yo no voy Ojo ni bebo Que con buenos días Nadie Pa' donde vengas conmigo Busca donde te vienes A darte un paseito A mi por la mura Ya me hable ¡Ale! 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 No vaya sola, que no diga Dios que hace, que hasta abrindo la vida, 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 que a la botica abrindo la vida, no vaya sola. No vaya sola, que hasta abrindo la vida, 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 que hasta ab que solo tú, un piro mío, que solo tú, un piro mío, nunca me llamo, o sea, te llamo, que ya no te diré, que yo te pago la luna, que si la gente no pida, que qué dirá, que qué dirá, que qué dirá, que qué dirá, que te llamo a ti, que yo te quiero, que te llamo, que te llamo.